Suena mía Una, una, una de mil veces Tú siempre me llamas Pa' decir que estás pensando en mí Y si me reclamas Sé que en el fondo yo te hago feliz A veces peleamos pero eso no importa Tengo mis manías pero las soportas Y si no me llamas No me dejo de pensar en ti Aunque lleguemos a amarnos Y otra vez es odiarnos Nos quedamos juntos una y mil veces Si a rato quiero tenerte Y otra no quiero verte Nos quedamos juntos una y mil veces Una y una y una y mil veces Otra vez y otra vez y otra vez Una, una, una y mil veces Me quedo con las cosas lindas que me da Y si está brava la distancia duele más Pa' qué pensar que te hago más Si tú eres la mujer con la que quiero estar Yo te mataría Yo te mataría A punta y besos todo el día te mataría Aunque pasemos malos y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez Una, una, una y una, una y mil veces Una, una y mil veces Una, una y mil veces A veces peleamos pero eso no importa Tengo mis manías pero la soporta Tengo mis manías pero la soporta Más no di cuenta y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez, amarnos Y otra vez de odiarnos Nos quedamos juntos una y mil veces Si a ratos quiero tenerte Y otras no quiero verte Nos quedamos juntos una y mil veces Una y mil veces Una y mil veces Ya no te quiero ya Una y mil veces Una y mil veces Una y mil veces Mi alma y Ricky Cuando estamos solos En la intimidad Que comience la faena Me jala de la cadena Encima de mi se mueve como sirena En la intimidad No importa tu fantasía Te la vuelvo realidad En la calle una señora En la cama una cualquiera Me gusta que se comporte De esa manera Hasta que mi demonio Se vaya pa' afuera Unadito por ti Eso puedo sentir Múltiples ocasiones Te vas a venir Tengo lo que quiere Yo sé que le conviene Desde eso cuando se va Me gusta cuando se viene Tengo lo que quiere